Música Muy buenas crack y bienvenido a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales Aquí estamos en BMX Experience, como veis, bueno, es de pelusillo, una carrera que vamos a jugar aquí con la gente de la crew Y con amigos, y vamos a confirmar, continuamos, aquí estamos subidos a una grúa, madre mía, no sé que nos vamos a encontrar por aquí Vamos a apostar, como siempre, 10.000 pavos, y señor, vamos a darlo todo Y nada, voy a presentar un poquito a la gente que estamos, por aquí, por Skype, pelusilla, muy buenas Buenas noches chavales, ¿cómo estamos? Muy buenas, LAS ¿Qué pasa chicos? Vamos a echar una carrera aquí Ay, ay, ser más guileón Muy buenas a todos, ¿qué eres? Tengo muy bajito, no te oigo, tío Buenas, hola Muy buenas, tío Muy buenas, Daniel Muy buenas, Iñaki Y muy buenas, Capitán Salami Buenas Justo a tiempo para empezar la carrera, vamos allá con nuestra BMX Vamos a ver con qué nos sorprende pelusilla Una carrera que no la hemos jugado Eh, 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 eh Bueno, uno que ha caído Dos que han caído, tres Me pongo líder, madre mía Esta es más fácil, eh, pasar Esta es más fácil que la otra, sí Madre mía, otra vez me caigo, tío La otra ya la grabaremos, que es más chunga De pasar ese trozo, vaya El resto de esta carrera, no sé cómo será Madre mía No, no, no te caigas Buf Bueno, tengo a alguien pisándome los tal... No, 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 no te caigas, tío Mierda, macho Se me ha caído Yo también No sabía cómo hacerlo, macho Estoy despacito, Iñaki Despacito y con mala letra por ahí ¿Podéis creer que no paso del primer contenedor, tío? Es el... Oh, qué susto a mí, tío Pelusilla No, 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 no ¿Pero por qué me caigo, tío? ¿Qué pasa, pelu? Oh, no Tienes que tener cuidado Que el cubo está de lado, tío Y vas por la pared, tío Si te fijas Por la bici Haces un poco de parkour Ahí con la bici Estoy en la salida, hombre Pero es que yo el parkour lo controlo Eh, que se me ha muerto un muñeco, tío ¿Qué dices? Vale, llego al punto Ya he llegado al punto, pelusilla Vale, ahora me he caído No pasa nada He cogido el punto, eh Ah Es lo más difícil, ya verás ¿Qué tal vais vosotros, chavales? Bueno, voy segundo y tengo una pelusilla ahí delante Yo voy 7 de septiembre pasado de la peta Pero, tío, que me... Eh, pelusilla, tío Me he pegado contra el contenedor, eh Esto no puede ser Oh, oh Aquí he quedado un poquito por la izquierda Tienes que ir lentitos, Dani, tío Tienes que ir lentitos por dentro Muy bien Me he pasado toda la rampa Vale, me he chocado contra la puerta del contenedor Muy, muy inteligente, UVP Muy inteligente Pero, ¿cuánto despacio tengo que ir? Mucho Me... Opción Otra vez Otra vez de opción Bueno, hay que decir que no somos pro biker Oh, oh Esto de las putas bicis es una mierda, tío Son pasos de piscis Joder, es tío No, 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 no Me voy para abajo, chaval Madre mía, qué chungo es esto En lo de... En lo de alta tensión de la luz no hay que saltar, ¿eh, capi? ¿Por qué? En lo de alta tensión de la luz, que no hay que saltar Que hay que ir pedaleando y ya está Vale, 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 vale Sí, sí, de principio lo de la alta tensión, ¿eh? Pero, ¿qué cojones ha pasado ahí, tío? Vale, vale, vale Si te pillas con el techo Si te pillas con el techo Dale al R1 para saltar Y pasas agachado Pruébalo Pero es que voy andando, tío Oh, buen día Vale, vale Vale, vale Ahora sí ha pasado Tengo miedo Tengo miedo Madre mía Madre mía ¿Por dónde hay que pasar, chaval? Venga, Pelu No me digas Ah, vale Por el costado se puede pasar Menos mal He dicho Que hay que saltar todo esto ¡Hala, chaval! ¿Dónde caigo, tío? Vale, vale, vale Pero si me he matado ¿Cómo que vale? Si no he cogido ningún punto Yo sí Yo soy el que tenía que saltar todavía ¿Y dónde está el punto, tío? Es que dar una vuelta de edificio Y luego saltar ¡Ah, joder! Tío, es que me he fijao que Ha habido uno saltando por ahí Y me he ido directo al salto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bueno, tío! Se me ha dado Ya verás cuando llegas aquí, Ñaki No vas a pasarlo, pero vaya Tú me has jodido ¡Uf! Ey, ¿por qué no entré por las puertas de los containers, tío? A mí me ha costado mucho pasar también, ¿eh? Por los contenedores Me he chocado, chaval Sí, es que hay uno que está del lado Y el otro ¡Madre mía, chaval! Muy bajito Vale, vale, vale Esto está muy jodido Me alegro que esté jodido Porque eso significa que os puedo pillar Vale, Dani está aquí ¡Hostia, chaval! ¿Qué, hay que subir ahí? Ya ves que sí, 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 sí Pero sí, ya estás tumbado Hay que ir por dentro agachado o saltar En serio ¡Ojo! ¡Uy! Vamos Madre mía Me preocupa, a ver Que estoy muriendo, tío, todo el rato Pegándome contra una puerta o un contenedor, tío Dani, que esto es por dentro, tío Que no es por dentro Que sí es por dentro, capullo ¿Y cómo se ponen? No, puede ser Arriba es mejor, Iñaki ¿Eh? Que por arriba es mejor, por ahí Madre mía, chaval ¡Qué estío! Madre mía Cuando saltéis Esto es juego en la vida real Tenéis que echar el peso para adelante Si no, la rueda de atrás no se levanta Del suelo Si le dais para adelante con el joystick izquierdo Votáis más, ¿eh? Ah, vale Como la vida misma, ¿no? Eso es Vale, vale Ves, a mí me dices como la vida misma Y ya dejo a Dani atrás Y paso yo, ¿sabes? Pacho, mi mocho, tío No anda Hostia, chaval Que estoy en la grúa subido Oye, ¿por qué la resistencia Se me la está echando hostias Y sube súper lento? Porque tiene muy poco nivel El personaje Vale, vale He cogido punto desde la grúa Menos mal, chaval Madre mía, tío Yo flipo, tío ¿Cómo has pasado esto, Iñaki? Vale, vuelta uno de uno Saltando como en la vida real, tío Como ha dicho Pelusilla Como en la vida misma A ver, tío, en la vida real No, o sea Eh, lo he cogido Si os encontráis al Capi Explícadlo un poco El Capi tiene perdón Porque es su primera carrera, ¿vale? O segunda carrera Así que Vamos a tener comprensión con él Te da aquí yo con él No, 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 no No te tengas Es muy torpe, tío Es que hasta que cojas un poquito El tema cuesta Es que no No es tan real No, no, no No es tan real como un juego de BMX O de coches reales ¿Sabes? Me cago, eh Me cago La carrera está muy guapa, eh, tío Sí, sí Nos has puesto dos vueltas aquí, cabrón Tienes un toque ahí de pique, ¿no? Sí Uy, hostia, tío Es que pegarme contra la parte de arriba del contredor Me sabe malísimo, macho Por arriba, Jota, mira No, me pasa el pelusilla No, me caigo, tío Vale, decir que Ay, ay, ay Boa, boa, boa Que aparte de mis locas carreras de pelusilla Por supuesto, pues Como veis, también vamos a grabar carreras sueltas, ¿vale? Madre mía, esto es imposible, ¿eh? Yo no puedo pasar de aquí, eh Dos Dos catarros estos de la luz O sea, de la luz del aire A ver, de hecho Ah, hostia, no me da No, capitán ¿Eh? Ay, ay, capi, ay Ahí, salta y va, sí Ahí Dale pa' abajo Bueno Ahí va Vale, vale El last ya ha llegado, el cabrón de Bueno, qué tío Ya habrá ganado Puto la luz El last va con el hack de pelusilla Pelus hack Pelus hack A tope Te lo paso, eh La tool está accesible Pero estáis flipando Que estoy muriendo Porque sí En los containers, tío Los containers son muy carros Por arriba, capitán Agáchate Dale en el R1 y te agachas ¿Sabes? Porque está muy bajito No, no te caigas No, no te caigas Por Dios No te caigas No te caigas Coño Si dejas pulsar el R1 Te agachas para saltar ¿Sabes? Como en la vida misma Eh, eh, eh No, 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 no No salte más Vámonos Madre mía, chaval Vamos, capitán Qué suerte he tenido, tío Ven aquí, ven aquí No me caigo No, no me caigo Y ahora para la derecha Para la derecha ¿Qué dices? Me pego con lo de arriba, tío Joder Bueno, el Capi El Capi le va cogiendo el Tino ya Eh Uy Ah Eh, cómo te descuide Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que no tengo resistencia Tío, entonces no puedo hacer nada Bueno, por lo menos he quedado en el podio Claro Madre mía El Capi el tema es que Igual tiene que pillar resistencia Jugando más al juego Es que lleva poco tiempo jugando Entonces Es que voy, sabes No puedo ir corriendo Voy pedaleando normal Ya, ya, ya Vale, vale, vale Entonces el tema BMX por ahora Con el Capi Igual lo dejamos, eh Bueno, aquí estamos en la cámara de Jota Que está ahí el hombre intentando subir Con su bufanda Que se note que estamos en invierno Sí, señor Vamos, Jota Vamos a ver A Daniel Pro Que por cierto A ver si nos mandáis clips De Daniel Que ha decidido ir por abajo Madre mía Qué grande Ah no, vale Que estabas en otros contenedores No, no, no Me cago en Me pego Decir, bueno Que a ver si le mandáis Más clips a Dani Para el top competitivo Vale, ya sabéis Modo Liga Etc, etc Yo lo hacía por fuera, tío Eso Vas todo por fuera Y ya está, Dani No hace falta que vayas por dentro No, pero Y salta Tú eres muy pro, ¿verdad? Ya ves Que no lo pillas, Dani Que te pasas No pasa nada Hala, chaval Lo que más ha salido por ahí Vale, vamos a ver A Xermax y León Que va a quinto Hala Chaval Buena Buena Xermax Buena toma Qué buena, Dani Qué buena Has visto, ¿no? Aquí por debajo Ahí tienes que pillar Más carrerilla Para saltar Arriba Así no saltará ¿Por debajo? Aquí, sí, por dentro Vamos a ver Que ha pisado Resistencia Poco a poco No Me cago Ahí está Esas chancletas Que lleva el Capi Sí, señor Ahí lo tienes Andando sobre la pared Tumbándose Madre mía En esos momentos Es mejor frenar No es por nada Cuando estoy en la pared Sí, cuando estoy en la pared Es mejor frenar Mira, mira ahora Mira ahora Cómo lo voy a pasar Mierda Solo quedo yo ¿O qué? Qué pringado soy No, no, no Faltan cuatro De entrar Solo hemos entrado Los tres primeros Desde el podio Ha llegado el podio Los demás Estáis ahí dándolo todo Macho, Capi ¿Qué pasa? ¿Estás gordo o qué pasa? ¿Qué pasa por la puerta? Es que Antes me pasaba igual Macho Pero es que no pasa Frena, 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 frena Frena, frena, frena Dale Dale, marcha atrás Mira la marcha atrás Vale, dale R1 y otra vuelta entera con el Justy ¿Cuándo saltas? Ahora que saltas Así no Venga, vamos Todos con el Capitán Salami ¿Quién le empuja por ahí? Ya, ya no llega Esta es la buena Vale, ya entras Dani Te quedan cuatro segundos Así que bueno Pasa esa puerta por lo menos Sí señor Para que te den el recuerdo Ha pasado La ha pasado Bueno, ha hecho podio Por lo menos Chavales Ha ganado Lasz la carrera Que creo que ya la habías probado No, no No la he ganado yo, tío Ha ganado Pelusilla, ¿no? Sí, sí Ahí está Sí señor Pelusilla Y saludándonos a todos Se lleva mis 10.000 pavos Y bueno Es el creador Vamos a darle like a la carrera ¿Por qué no me deja darle like? No me deja No viene Te juro que no me ha dejado No quiere colaborar Es hater Madre mía Soy un hater De Pelusilla Bueno chavales Como sabéis En la descripción tendréis La carrera de Pelusilla Vale Y bueno Por supuesto Si queréis parar por su social club Pues tiene muchísimas Muchísimas carreras Y nada Espero que os haya gustado También estará en el canal de Daniel Y Para que os paséis Por supuesto Para que veáis todo Todo su contenido Que está muy bien Y nada chavales ¿Algo que decir? Ganar resistencia Nada Vale El capitán Salami dice Que ganará resistencia Así que Nada Nada chavales Lo dicho Volveremos con otra carrera De BMX Otro día Porque lógicamente El capitán Salami No está con fuerzas Hoy No se siente con fuerzas Así que nada Un saludo Muchas gracias a todos Por estar aquí chavales Nada Y si os ha gustado Ya sabéis En la descripción Pasaos por la carrera Chavales Y nada Si os gusta también el vídeo Ya sabéis Suscribíos Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Para que también puedan disfrutar de ello Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós